Le he datado un guay Ah, no se vio a la rampa Ah, no se vio a la rampa Uy, uy Se cayeseo Que regalo Se nos fue la piedra la mierda Que regalo Es un derbeide Le he daté con el Toreki 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 ¿Donde esta la piedra gente? Cayo, cayo al lado